Bueno, continúo el vídeo desde donde lo dejé, las cartas máster, tal como iba comentando, los tendeflum, tendeflum, es una carta que vamos a utilizar para sacar a las hordas, ¿vale? La horda cuesta 3 y jugándola metemos 3 desde el banco, el pool viene del banco, no desde tu pool, ¿vale? Lo aclaro porque la versión que han impreso nueva, ¿vale? Te habla de añade 3 pools, no te dice si es del banco o no, pero sí es del banco. En la versión antigua lo tienes claramente aquí, from the bank, desde el banco, o sea que la juegas como máster y se la metes directamente, eliges a Deunamed o a Annalazid y la metes en una horda y la horda te sale gratis. Hay 6 metidos para acelerar la salida de la horda y que te cuesten gratis, oye, está muy bien. Bueno, continuamos un Pente Subversion, un Direct Intervation, un Sueño de la Finge, un J. Washington, un Bidol Biao, una Lodul, un Monasterio de las Sombras, una Ruina de Charicel, que lo que hace es que esta carta yo la veo también muy útil, porque creo que es necesaria en este mazo, porque el penalti que pagas al enderezar a los vampiros no se pierde, va aquí. Y este penalti reduce los sangrados que te hagan. Entonces, va muy bien. Un par de ellas, tampoco hay que abusar. Un Gian Blanc, un Archive Investigation, para dar una sorpresita, y una Vesel. ¿Qué me falta aquí? Una senda de las revelaciones, un Pajos Evil. Sí, una o dos. No tengo, no la tengo, tengo que conseguir esa carta. Pero si la tuviera iría, iría casi seguro. También hay otras cartas que me gustaría meter más, o otras cantidades, o otras proporciones, pero creo que, más o menos, este mazo puede funcionar bastante bien. Hasta cuando lo pruebe ya os comentaré. También me hubiera gustado meter la política Red Lex Agitation, aprovechando que son vampiros independientes, pero creo que el coste, y en este tipo de balajas específicas, no terminaría de entrar bien, tal como la he construido. Hay otras balajas que seguro que sí irán perfectamente bien. Y, básicamente, esto es el tipo de balaja Bali que he construido. Igual hago un Gameplay, así en plan 1 vs 1, para ver su funcionamiento en otro vídeo. Esto es todo, y espero que os guste. Perdón por los fallos del directo, y disculpad la calidad del vídeo, porque está grabado con la cámara del móvil. Saludos a todos.